¡Vamos! Hay que sonreírle a la vida En la tele hay un programa Con el que se mueren de risa El show, el musical La familia se divierte en casa En todo el país Con el seis ¡Yeah! Para conducir este programa El showman Ernesto Chavanna ¡Hey! ¡Súbelo papá! ¡Hay que ser inclusivo! Alegres hay que andar Felices hay que vivir Nada debe estresarte Y siempre sonreír La reina de la noche El rey del lugar ¡Hey! No lo guardes en el coche ¡Grítalo ya! Ceja alargada Bien delineada Uña pintada Coqueta y cuidada Ceja alargada Bien delineada Uña pintada Coqueta y cuidada ¿Me arañas? ¿Me arañas o qué? ¿Me arañas o qué? Es una expresión Echa canción ¿Me arañas o qué? ¿Me arañas o qué? Es un sentimiento Que nace de adentro ¿Me arañas o qué? ¿Me arañas o qué? Es un movimiento Es un sentimiento que pide tu cuerpo, ¿me arañas o qué?, ¿me arañas o qué?, es un sentimiento que nace de adentro, ¿me arañas o qué? En la casa, en el antro, que retumbe, en lo alto, bien decidida, firme y erguida, ve muy segura, querida amiga Ceja alargada, bien delineada, uña pintada, coqueta y cuidada ¿Me arañas o qué?, ¿me arañas o qué?, es una expresión, es una canción ¿Me arañas o qué?, ¿me arañas o qué?, es un sentimiento que nace de adentro, ¿me arañas o qué?, ¿me arañas o qué?, Es un movimiento que pide tu cuerpo, ¿me arañas o qué?, ¿me arañas o qué?, es un sentimiento que nace de adentro, ¿me arañas o qué?, ¡Ándale Ángel Castro! ¿Quite tu cuerpo, quita tu cuerpo, quita tu cuerpo, quita tu cuerpo, quita tu cuerpo, a favor distinta, coqueta y pide tu cuerpo, quita tu DUI, que nace de adentro ¿Me arañas o qué? ¿Me arañas o qué? Es un movimiento que pide tu cuerpo ¿Me arañas o qué? ¿Me arañas o qué? Es un sentimiento que nace de adentro ¡Woo! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya es viernes y mi cuerpo lo sabe! ¡Buenas noches! ¡Víjese con mis compañeras de una conducción! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! 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 ¡Ella es... ¡Ludininita! 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 ¡Regresó de sus vacas! ¡De sus vacas! ¡De sus vacaciones! ¡De acuerdo! ¡De vivo, señor! ¡Gracias a Dios! ¡Que nos lo ha dejado una semana más! ¡Sí trapearon! ¡Y esos aceleros de Pittsburgh no sirven para nada! ¡Que nos llense, señor! El domingo nos van a despachar. ¡Arriba los vaqueros de LALAS! ¡Las vacaciones! ¡Oye, no sé si estén en PlayOpto! ¡Sí, sí pasaron, señor! ¡Ah, sí pasaron! ¡Bueno, bien, ok! ¡Y ellos son los gamers! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Hay que resetearlo! ¡Hay que resetearlo! ¡Y todos los que hagas, hazlo con flow! ¡Dale ritmo, dale flow! ¡Come on! ¡Ya llegó el fin de semana, listo! ¡Se encuentra Chavana Morojo y está anunciando comienza! ¡Echo! ¡No mandamos en la pique para todo el continente lista! ¡Ya la chica guapos comienza! ¡Echo! ¡Echo! ¡El programa tiene mucho talento! ¡Todos cantan con mucho sentimiento! ¡Desde Monterrey ya llega el momento! ¡Echo! ¡El musical! ¡Y como está bien cargadito el programa, empezamos con todo! ¡¿Cómo se dice?! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con este gran invitado directamente desde Viva la Vi! ¡El causante de todas nuestras sonrisas! ¡Aquí está Ángel, Ángel, Ángel Castro! ¡Vamos! ¡Me cansé! ¡Te voy a poner las escaleras! ¡Ya me imagino, Ángel, a tu edad! ¿Qué edad tienes, Ángel? ¡33 años! ¡Ah! ¡Qué! ¡Pero viciesto! ¡Yo tengo 54 años! ¡Fíjate! ¡Te ves muy bien! ¡Yo tengo 33 años! ¡Recién tu pido ese noviembre! ¡Chécate en mi Instagram! ¡Ahí está la foto! ¡No creo! ¡El de mi último cumpleaños! Con los globos que dicen 3-3 ¡Ay! Que es la edad de Cristo, que es la que tengo ¡No es cierto! ¡Nos estás engañando! ¡No! ¡Que nos enseñe credencial! ¡No te creo, Ángel Castro! ¿Realmente qué edad tienes? ¡33! ¡Diga la verdad! ¡Que lo demuestre! ¡No creo! ¡Viviendo en la podaca! A ver, vamos a ver si es cierto que Ángel Castro tiene 33 años ¡Esta es mi INE! ¡Fue lindo de mi hijo! ¡Nacido en el año de 1961! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pues ya! ¡No, no estoy tan fregado! ¿A mí tiene cuentas? ¡No salen las cuentas! ¡Ah, no! ¡81! Tengo 40 años cumplidos, voy para 41 ¡Ay, ojalá me quede en ese lugar! Tengo 40 años, pero ¿a poco me veo fregado, muchachos? ¡Me veo fregado! ¡Vá que no! ¡Vá que no! ¡No! ¡Vá que no! ¿Vá que no? ¡No te cotorrea, baby! Se agarró el COVID, ¿fue la variante del Omicron o no? No sé, fíjate que... ¿Cómo que es 12? No sé, me empecé... Es que, bueno, me lo voy a levantar tantito. Me empecé a sentir mal un jueves. Un jueves me empezó a doler todo el cuerpo. Pongan atención en casita. Fíjate. Pongan atención porque ustedes pueden presentar estos síntomas. Escúchenme. Un jueves me empezó a doler mucho el cuerpo. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a dormir. Me dormí a las 8 de la noche. El viernes me seguí también sintiendo mal. Me fui a dormir a las 9 de la noche. El sábado me levanto, pero ya traía la garganta media cerrada. ¿Te acuerdas como aquella ocasión que te quedaste sin boca? Así. Tuve un programa... O sea, fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Yo sentía que la traía lastimada por tanto trabajo. ¿El sábado? El sábado me tocó hacer un programa con 9 menciones. Entonces me quedé sin voz. Termino, voy y consulto. Me dice la doctora, ¿tienes infección en la garganta? Yo seguí así. Domingo me inyectan, amanezco mejor. Lunes amanezco mejor. Pero el lunes ya mi hija, mi hijo y mi esposa se sienten mal. Voy y lo llevo a consultar. Y me dicen que tienen infección en la garganta. Platico con Ingrid, la hija compañera que le había dado COVID en esa semana que estaba ausente. Y me empieza a decir de los síntomas. Me dice, no lo dejes, hazte una prueba. Vengo a trabajar el martes. El martes me levanto, me perfumo y huelo, pero poquito. Y me asusté. Y tú eres un apestoso. Sí, hazte cuenta. Entonces le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Vamos a la cocina. Saca el café. Sacó el café. Pero ¿cuál café de tu señora? El café, el café ese para... El café. El cafecita. O sea, le pediste a tu señora que sacara el café. Mi mujer es bien blanquita, es muy blanca, entonces no tiene café. Pero bueno, imagínate que saca la cucharada, lo huelo. Ah, no, sí lo li. ¿La cucharada de qué? De café. De café. Dije, ¿qué tal los rosas de café? Ya me lo aventé. No, pues salió todo con ganas. ¿A quién te aventaste? El cafecito de mi mujer. Entonces, hazte cuenta que ya... Normal, me vengo, termino. ¿Perdón? Pues sí. Me vengo para... No, para trabajar. ¿Temprano? Y luego ya te trasladaste. Ay, no, que vengativo es este señor. Me vengo al canal, chavana. Ya llevo aquí y termino. Le digo a Shui Granados, es mi productor. Yo sabes que... Ah, yo pensé que era tu señora. Es mi productor. Te voy a enojar con ustedes. Te extraño, te extraño, amigo. Es mentiroso, no lo extraño. Si yo no lo extraño, me quedé así y no puedo... Por eso lo extraño en el chícero. Aquí mi querido chilo es así bien tranquilo. No, aquel... No, aquel te deja sordo. Bueno, total, hazte cuenta que termino, voy y me hago la prueba. Me meten el cotonete en la nariz. Pero por dónde... Es que hay que probar de todo. Hay que probar de todo. No te dolió. ¿Eh? No te dolió. ¿Cuántos centímetros? Fíjate. No, pues estaba... Ya está acostumbrado. Ya llevo muchas pruebas, mi querida chavana. Bueno, total, me hacen el cotonete, le digo a la muchacha, ¿como en cuánto me doy tiempo? No, unos dos, tres minutos. No, me no había pasado ni diez segundos, estaba hasta el chongo, bien pintado. Entonces ya me reporto con Chuyo y le digo que no. Llego a la casa, mando a hablar para que vayan a hacerle pruebas a mi familia. Todos positivos, menos mi hija, la más chiquita, la de once añitos. Este, posteriormente, a la niña ese mismo día, temperatura de 39 grados, al día siguiente, temperatura de 39 grados. ella sí se la dio difícil. Sí, pero supuestamente era negativa. Como convivió con nosotros, estuvimos encerrados todos esos días, también le dimos un medicamento y todos estuvimos bajo tratamiento. Y lo único que me queda es que, a lo mejor me canso un poquito. Claro. Por hablar, por la bajada y todo ese rollo. Y de repente se me aceleró el corazón. O sea, de repente termino de comer y siento como una taquicardia. Y ahorita veía a la muchacha desde arriba cómo estaba bailando y cómo le hacía. Y yo creía que sentía lo mismo que ellas, así del calentado. Que también mucho tiene que ver la sugestión. También. Porque empiezas a sugestionarte de que me dio el COVID, me afecta pulmones, y empiezas tú a preocuparte por algo que ni tienes. Fíjate, yo pensé eso. Le dije a Chiquirana, ¿sabes qué he hecho? Y me preocupan los pulmones. Entonces le marqué a Miguel Díaz, el doc, a ver cómo estaban y ya supe que estaban bien y ya se me quitó la mortificación. Pero eso de las pruebas de COVID es importante que no se nos alarmen. ¿Por qué? Porque me fui a hacer una prueba y resulté positivo. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿No supiste? ¿No? Me hice una prueba y resulté positivo. No presentaba ningún síntoma. Y yo dije, ¿cómo que positivo? Si yo sé lo que es tener COVID. Yo estuve 20 días en el hospital. ¿Te la viste mala? En un estado bastante difícil. Dije, yo sé lo que es tener COVID. Y esto no es COVID porque me siento muy bien. Claro. Es más, había ido yo a un palenque. Ay, papá. Chavi. ¿Qué? Me contrataron y fui a un palenque. Me eché un palenque. ¿Y te agitabas o no te agitabas? Mucho. Mucho. Por eso dije, me voy a hacer la prueba. Claro, síntomas. Y resulta que me hacen una segunda prueba y fue negativa. Y entonces, cuando ya tienes una prueba positiva y una negativa, ¿qué haces? Haces una tercera prueba. La del PCR. Y la haces la prueba PCR y salí negativo. ¿Qué significa? Que hay pruebas con falsos positivos. Y tú te alteras pensando que te vas a morir sin saber que eres negativo realmente. Correcto. Vale la pena que si eres positivo te hagas una segunda prueba. Pero tener precaución, a mí me decía la chica que me atendió era que si ya te salió, le dice, me hago un PCR. Si quieres gastar más, gastarlo. Pero luego, luego, si tienes todos los síntomas, pues ¿para qué? ¿Para qué seguir con otra prueba? Lo que hicimos fue resguardarnos, quedarnos en casa, tomar medicamento y gracias a Dios la pasamos bien. ¿Por qué? Porque estoy vacunado. Yo no entiendo todavía cómo puede haber, claro, cómo puede haber gente que todavía no confía en las vacunas. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Y tu hija cómo siguió? Mi hija, dos días con temperatura, espectacular. El chamaco que es fan de Ludivinita, espectacular. No le podrías echar el baile a mi hijo para que se diviane. Claro que sí. Patíos, ven. Ágale. Ágale. ¡Lo de los viernes! Ludivinita. Una pregunta. ¿Es fan de Ludivinita? Sí. Ah, caray. Te lo juro. Oye, Chavi, ¿es de Viverón todavía? Pues tiene 19 añitos, pues yo creo que sí. ¿Qué todavía? No, pues ya, no sé qué un bebé. No, 19 años, pero ya lo conoces, ¿no? Ya, ya. ¿Qué tal? Me manda mensajitos, Chavi. No me digas. Claro. ¿Y qué le dice? ¿Dónde compraste esas extensiones? No, hombre, mi hijo, no. Espectacular, mi hijo, espectacular. Una pregunta que nadie te ha hecho y que hoy me vas a decir la verdad. Échale. Si tu hijo de 19 años te dice, papi, me encantaron las extensiones de Ludivinita, me encantaron las botas de Ludivinita, ¿qué le respondería? ¿Qué le respondería? Fíjate, yo quiero tener nietos, o sea, siempre he pensado eso, pero... ¿Nos pueden adoptar? No, sí, pues ya no me asusto, ¿no? La verdad, pues yo aceptaría como son las cosas. Bendito Dios, cuando me di cuenta que le dieron su primer beso, que estaba bien chavito, se da cuenta que ahí respiran, Así cuando una huerquilla, fíjate, le dijo a mi hijo, lo voy a contar, le dijo, oye, te doy una paleta y me das un beso. Y se lo llevó a darle a la vuelta así de la cuadra un beso. Entonces se da cuenta que después él nos contó, pero él estaba chiquito, tenía seis años, ¿no? Pues yo sentí bien padre, como quieran. Pero este, aceptaría tal cual son las cosas. Yo creo que ya no hay que asustarnos absolutamente de nada. Fíjate, si yo me pusiera a hacer caso de cada cosa que me dicen a mí o que piensan de mí, ni soy tan canijo, ni... A mí me puedes decir lo que quieras, siempre le he dicho que soy ratero, que soy maricón, que soy buena onda, que soy un ogro, lo que gustes y mandes. ¿Tortuga sin caparazón? Que no, tira. Eso me dicen a mí. ¿Quién me dice eso? El chico Conan es que a mí me dice, cabeza de tortuga, ya deberías de juntarte con la tortuga sin caparazón de Ángel Castro. Esa productora que tienes es tremenda, ¿eh? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ah, sí, chilo. Sí, jupi. Pero no, mira, a mí ya se me resbalan las cosas, chavana. Mis hijos son los... ¿Eh? ¿Cómo qué? No, a mis hijos son a los que a lo mejor les puede afectar a los huercos, ¿no? Que les digan algo, pero yo les digo, a ustedes que les valga, mientras ustedes sigan comiendo con manteca, que les valga lo que diga la gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Y aparte, ¿le gusta esto? Sí, señor. ¿Y qué tiene? Uno debe estar acostumbrado. ¡Miradme! ¿Qué? La frase del divinita. Pues, ¿cómo lo va a hacer? Puede, puede. Y la que no, que se opere. Ángel también le gustan las extensiones, pero en la mano aquí. O sea, se la está tirando Ángel. No, fíjate que... No, Ángel ya se operó. Fíjate que viéndola bien, yo sí me quisiera poner nalgas, chavana, ¿eh? Porque sí ando bien, este, a todos lados. ¿Tú te pusiste o son tuyas, madre? No, son mías, agárralas. No, porque me va a regañar. Ándale, ándale. Ándale, Ángel. No, me regañaré a mí. No, no es necesario. ¿Para qué quieres? No, bebé. Cada que venía, cuando trabajaba contigo, era un problemal. ¿En casa? En casa, porque me ponían a ley de atrás, me ponían a esto y lo otro, entonces dije yo, ¿para qué? ¿Para qué regreso a este show? Si nada más son puros broncas, mejor así, mira, de lejecitos, mi reina, estás muy guapa, muy chula, muchas veces similares. O sea que ya llevas la fiesta más tranquila, porque antes sí te prestabas al show. Antes me prestaba mucho a eso, ¿te acuerdas? Pero ganabas, dijeras tú, si por cada que me aventaba el show me dieran 10 mil bolas, pues le traba, pero si no, lo que llegaba a la casa y quería abrazar a mi vieja y estaba enojada, pues ¿para qué? Pero ahorita que llegué, me hizo, ay, chiquita. ¿Cómo? Está igual que Conan, en corte, cuando el diablo te deja caer. En los cortes sí nos sobresea, ahí nos dice, ¿sobresea? ¿Cómo es sobre? Te dejo un sobre. ¿En serio? Yo dije, a lo mejor me quiere ver de cerca. Ya nomás, por robal, arriba voy. Ni modo, Angelito, el karma. ¿Qué les dice, qué les dice, por ejemplo, Conan, fuera del aire, cuando las ve? Ya ves, es estar menos al corazón, de tantos votos, ya ni se nota. Ya huele a muerto. Ya me hace falta, si me está viendo Nancy de Espacio Vital, unos piquetitos, me hacen falta ya. Hay que echarle aire, pobre hombre. ¿Dónde andas? ¿Qué crees? Pues tu pelado no canta más las rancheras, lo sabe, lo sabe, y supiste que le mandó decir esta mujer, Datsy Acuña, a su pelado, que es César Lozano Jr., que la dejaba de seguir. ¿Por qué? Porque Datsy es tóxica y no sé si tú sepas que Mónica Dávalos y César Lozano Jr. salieron hace tiempo. ¿No sabía? Entonces Datsy al enterarse de este tipo de situaciones prácticamente le prohíbe hablarla, mirarla y seguirla en redes sociales. tóxica de más. No, 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 no. La que está bien enterada de todo eso soy yo y sé que no. Tóxica, 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 tóxica. Y así te vaya en la feria no quiere decir que también en mi relación así sea, me equivoco. ¿Me equivoco o no? Porque fíjate que sé muy bien lo que tengo y no tengo por qué andar regañando absolutamente a nadie. ¡Vamos! ¡Que haga y que no haga! ¡Eche el aire! ¡Eche el aire! ¡Eche el aire! ¡Eche el aire! ¡Nunca! No hagan eso. Había visto exaltada a la Datsy. ¡Relácta! ¡Nunca! Se puso colorado. ¡Nunca! Nada más dije... Es más, esa voz angelicale. ¡Explorio! ¿Cómo estábamos, amiguitos? ¡Le salió Chuli! ¡Se transformó! ¡Le salió la verdadera Datsy después de que dije el nombre de... ¡Mónica, dávalos! ¿Ves cómo la transforma? ¿Por qué? ¿Por qué es güerita así también como tú? ¿Por qué es más o menos de la estatura como tú? Porque tiene más o menos las formas que tienes tú. Son muy similares. Yo respeto muchísimo a Mónica y le mando un beso muy grande para que se encuentre y pues uno... ¡Dile bendiciones! Bendiciones también. Yo le deseo todo lo mejor a Mónica. Yo sé muy bien cómo fue ahí el rollo. Fueron a comer. Como tú y yo vamos a comer como ella y yo vamos a comer y tan, tan y quisieron hacer show de eso pero no, ojalá. ¡Oh! No se pierdan. ¡Oh! La gente de Monterrey... Manten un mensaje a Mónica Dávalos. ¡Ya, hombre! Claro que sí. Te mando un beso con todo mi corazón y pues es una compañera de trabajo y... ¡Toxica! Yo entiendo muy bien lo que es el trabajo de... ¡Toxica! 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 No hay problema entonces ya que se sigan mutuamente en redes. Yo sé. No, yo por qué la tengo que seguir. Yo el sábado pasado cometí el error, no sé si hice mal, en Viva la Viz sábados, gente de Monterrey, gente de Guadalajara, de poner a concursar a César Rosano Junior y a Mónica. No. Al final terminaron y se fundieron en un abrazo grande. ¡No! Que fueron los ganadores. Sí, sí, sí. ¡Mierda! Yo no sé si eso ocasionó algún problema. A mí me da pena y yo te quisiera pedir una disculpa, ¿verdad? ¿Qué? Por haber hecho eso en televisión, si alguna... Dañé tu relación con Césarito, no fue mi intención haber removido fibras y que Mónica Dávalos y él a lo mejor hayan sentido pues algo... Una buena química. Una buena química, ¿no? O sea, porque se encontraron. Es que se abrazaron mucho. Busquen el clip. Se abrazaron muy fuerte. De hecho, yo ya estaba preocupada porque Datsy ya tenía como una semana que no venía, Chavis, pero ahorita me doy cuenta que a lo mejor es... No, yo tenía una semana que no venía porque tenía sospecha de que tenía COVID, pero no ya a mis jefes ya les reporté la prueba de la CR. ¿Tenía sospecha de un abrazo? Vamos a recordar ese momento que dicen. Aquí está. Tu ex amigo, mi querido, César Rosano. De su ex amigo porque ya no se lo mire. ¿Por qué su ex amigo? No somos amigos porque me dejó de seguir en Instagram. ¿Por qué? Me dijo Valeria, ¡qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Todo esto, todo esto. ¿Hace cuánto salieron? ¿Cuatro años? ¡Tres años! ¡Cinero! ¡No tiemble, no tiemble! Todo esto, todo esto. A ver, cuando empiezan a jugar que participan, ganan, ellos se ponen muy emocionados, se abrazan, lo disfrutan, recuerdan viejos tiempos. Algo de un momento muy hermoso para la televisión, la verdad, Chaván. Cuando hay amor se nota en cámara. Así como lo transmite Ludivinita cada que baila, así se le veía en el rostro a César y se le veía en el rostro a mi compañera. Te vas a ir al cielo, te vas a ir al cielo con esa unión que has generado. Para eso estamos en la televisión, para demostrar cosas hermosas, ¿no? Un ícono de la televisión como tú te ganó la gloria. Síganme en redes, te llamas Ángel. Bueno, yo quiero decir algo. Si te ganaste la gloria diciendo mentiras, ¡qué mal plan! Porque eso fue completamente mentira y yo sé muy bien cómo fue la historia. Tengo 20 años trabajando en la televisión. ¡Te dijo mentiroso! ¡Te dijo mentiroso! 20 años trabajando en la televisión y 20 años siempre llevando la verdad para cada uno de los televidentes en casita, muchachos. ¿Alguna vez les he mentido, grupo? ¡No! Muchachos, ¿les he mentido? ¡No! Ya tenía mucho que no me invitaban. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantarles la de Celoso. ¿Me acompañas? ¿Quién se la saben? ¿Dedicado? ¡Ah, mira! ¿Sí? ¿A quién? ¡Cántalas juntas, hombre! ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Que quede muy claro! ¡Yo, Celosa! Nada que ver, nada que ver. ¡Ya se enojó! ¡Le cambió la voz a Gatsy! ¡Sí! ¡Ustedes díganle! ¡Eh, calmados, calmados, eh! ¡Nada que ver con lo que está diciendo Ángel! ¡Ayúdame! ¡No, yo por qué! ¡Yo no soy celosa! ¡Ayúdame! ¡No, yo no soy celosa! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Yo no soy tóxica! Oye, te cambio... ¡Chécate, hazte una prueba porque te da la voz muy ronca! ¡Te está cambiando de prueba! ¡No, la que la prueba... ¡Aquí está Ángel Castro! Esta canción va dedicada para todos los celosos y las celosas. Es medianoche ya Noche ya El tiempo se me va Se me va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo ¿Es por qué? ¡Dame retorno, papi! Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz Porque estás celosa, celosa, celosa Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo sin ti no sé qué puedo hacer Ánimo, mi querida Daxi Venga, no pasa nada Para todos los celosos y celosas que nos están viendo en casita ¡Méndigos tóxicos! Échale ¿Cómo dices? ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo ¿Es por qué? ¿Por qué Daxi? ¿Por qué estoy celosa? Celosa, celosa Porque si tú vuelves Me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estás celosa, celosa, celosa Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto Que solo y sin ti No sé qué puedo hacer Celoso, celoso Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo vivir Tú me haces feliz Solo a ti Te amo Solo a ti Te amo Te amo Solo a ti Te amo Te amo Gracias, Ángel Gracias, gracias, Chavana Gracias Y que todos en casita estén bien Muchas gracias Igualmente para todos ustedes Ángel Castro Dios la bendiga Gracias Una pausa Y volvemos a El Show El Musical La ciudad no se va Y aquí les compensamos Con toda la diversión Quédate en el 6 Datele en vivo Es Chavo El Musical En Buenas Noches Don Femat Nos acompaña El streamer y gamer Mi Rey TV A la derecha Arriba Ya le vi, ya le vi El novio está a un tirante Uy, lo maté Viernes por la noche Por Canal 6 Es momento de que vayas y conozcas La segunda tienda de Sodimac Home Center en Santa Catarina Vas a encontrar más de 25 mil productos Desde ladrillos, cemento, perfiles, varilla, pintura Hasta muebles, electrogar, pisos, baños, cocina, jardín, decoración En fin, todo, todo, todo Para construir, remodelar y decorar tu hogar En más de 12 mil metros cuadrados de tienda Al precio más bajo Garantizado Ahorra tiempo entrando con tu camioneta Para encontrar y cargar lo que necesites Sin pagar de más Ofrecemos servicios de corte de perfiles Y de madera Renta y venta de herramientas Así que ya sabes No esperes más para ir y conocer Nuestras increíbles tiendas Porque en Monterrey Nos gusta lo bien hecho al doble Te esperamos en Santa Catarina Atrás de H&B La Fama Y también en Sendero al lado de H&B Sodimac Home Center Todo para tu hogar En un solo lugar Que remate todo Que remate todo ¿Quién? ¿Yo? Que remate todo Últimos días de remate total de inventario Colchón individual Vendo marca Springer A solo 3,549 pesos Últimos días Solo en Super Colchones Sale, sale todo ¿Sabías que con Didi puedes pedir un viaje desde 27 pesos? ¿Y es rápido? Ya está afuera Y por si acaso Todos los viajes son monitoreados por satélite ¿En serio? Sí, desde 27 pesos Wow Didi, simplifica tu día Haz combo con esta gran promoción Ahorra 150 pesos en la contratación de tu combo Sky HD o BTV Más Blue Telecom Inalámbrico Ahorra 150 pesos con el Internet Simple Conectándote a lo que quieras Ahorra 150 pesos y haz combo con televisión Hasta 157 canales y partidos de las mejores ligas de fútbol del mundo Ya es hora de hacer combo con Sky HD o BTV y Blue Telecom Inalámbrico Aprovecha y ahorra 150 pesos en la contratación No importa lo que tomes para la gripa Siempre puedes usar Vaporru Su fórmula 3 en 1 alivia la congestión nasal, la tos y dolores musculares Vaporru En Magi Consomate nos tomamos el tomate en serio Cada cubito tiene una gran selección de ingredientes y más tomate Para que tus platillos tengan el color y sabor natural del tomate En serio Solo con Magi Consomate tus platillos tienen más tomate Consomate, el rey del tomate ¿Me casarías conmigo? ¡Sí! La tradición es casarse para toda la vida Sí, acepto Acepto Y luchar por su pareja ¡Pelea de mujeres, mierda! ¡Dejala! ¡Dejala! Pero en tiempos modernos Quieren ser nómades de amor Toma y usa este anillo Como muestra de mi amor y fidelidad ¿Puedo solo decir como signo de mi amor? Sí ¿Como signo de mi amor? Mi gran boda gitana Sábado 6 de la tarde Por Canal 6 Esto es Telediario Al Minuto El cuerpo decapitado de un hombre fue localizado abandonado en una camioneta incendiada en la carretera 33 en Doctor Cos El reporte se recibió en la base de la Sedena en Reynosa Y fueron elementos del ejército quienes se dirigieron hasta ese lugar Fue a la altura del ejido La Rosalía donde se confirmó este hallazgo del cuerpo de un hombre el cual estaba en el cofre de una camioneta que cuenta con blindaje artesanal José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro y líder del cártel de Santa Rosa de Lima Fue sentenciado hoy a 60 años de prisión Tras haberlo encontrado culpable del delito de secuestro en contra de una empresaria de Celaya, Guanajuato El Marro fue declarado culpable de secuestro Luego de que la madrugada del 2 de agosto del 2020 Fue aprendido y se logró la liberación de la empresaria privada de su libertad En la finca en que se refugiaba en el municipio de Juventino Rosas Un apunte del clima, adelante Qué gusto saludarlos a través de este apunte meteorológico Buenas noches, para mañana sábado Lo más destacable es la llegada de un nuevo sistema frontal Es seco, solamente estará aportando un descenso en la temperatura La temperatura inicial será de 12 grados Ambiente moderadamente frío La máxima conservándose fresca en los 19 Para concluir con 10 grados La tendencia es el cielo parcialmente soleado El tiempo muy seco Y además que el viento fuerte Estará jugando un papel sumamente importante Este es el reporte meteorológico Que sigan pasando una excelente noche Yo soy Magda González Siga en la programación de Canal 6 Pase buenas noches Este sábado en Desvelado Tocando en vivo Los ganadores del Grammy El Flash Y en el seminario Valeria Wolfe Todas las palabras están de sombra El sábado esta noche Canal 6 Y estamos de regreso en el show musical La tele en vivo por Canal 6 Con toda la fiesta Gracias por acompañarnos Adelante señor Ernesto Chabana Oigan que amables De verdad que gentiles Por escribir por Twitter A la cuenta Arroba Multimedios TV Arroba Ernesto Chabana Y algo más que agregar Aquí en este saludo Ya tenemos nuestra cuenta de Instagram Verificada Para que sigan por favor Nuestra cuenta de Instagram Una cuenta que seguimos todos nosotros Todo el talento Lo administra Es arroba es show Así como se llama el programa Es la única cuenta de es show verificada Cualquier otra cuenta de Instagram Que se haga llamar es show Es falsa Es fake Por favor Síganos a través de Instagram Con arroba es show Sí señor Y ahora Llega la vitamina que todos necesitan ¿Cómo se dice? ¡Hácelo por frente! Así es la vitamina que todos necesitamos En estos momentos Directamente del show Aquí está Migris, Migris ¡Igrina! ¡Gracias! ¡Hácalo! 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 Señor, te me gusta tanto, igual que el primer día. Bienvenida a la tercera dinastía. Se ha gustado lo que todo el mundo quería. Para cumplir todita su fantasía. Con esa experiencia que usted me ha contado. ¿Cuál es la cuenta de red social que más domina usted? Yo creo que Instagram. Instagram. ¿Cuántos seguidores tiene? Tengo apenas 24. Apenas 24. 24 mil. 24 mil. Ahí la lleva. Y usted. ¿Qué va a hacer? La voy a comprar. ¡Ay, el gran hilo! Se estaba saliendo el hilo. Gracias. El hilo. ¿Saben qué? Ingrid es una chica que sabe bailar muy bien. De hecho, creo que una de sus actividades de su profesión es que ha bailado con artistas importantes de reggaetón. Claro. ¿Con quiénes ha estado en el escenario? ¿Con Kevin Roldán? ¡No! ¿Quién es él? El del Necaxa. Ana Bordana. ¿No es jugador del Necaxa? ¡No! ¿Con Raycon? ¿Cómo no? ¿Sí los conoce, Chavana? ¿Sí los conoce, Chavana? Vicente Fernández, en paz descanse, Juan Gabriel, en paz... O sea, a todos... Entre otros artistas. A todos los que se murieron. Con Ernesto Chavana también he bailado, claro. Ah, no, ¿es decir lo que nos conoce? Oiga, ¿dónde nos tocó trabajar? Me tocó trabajar... He trabajado en la Arena Monterrey, en el Illusion, en el Cabula, en muchos eventos masivos. Que son lugares donde se presentan reguetoneros. Sí. ¿Verdad? Antes de la pandemia, durante la pandemia, ¿qué hacía? Pues... Trabajaba en eventos privados. ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Qué declaración tan fuerte! Eventos privados. ¡Ay! ¡Abra, chita! ¿Qué piensa? ¡Mente cochambrosa! ¡En casa! ¡En casa! ¡No! ¡Ah, yo pensaba que... ¿Qué hacía usted en estos eventos privados? Pues, o sea, bailábamos, este... Con un grupo de reguetón, pero pues con poquita gente. Usted bailaba con Johan y Siri. Con Johan y Siri, ahorita con Johan y R. ¡Poneme las imágenes, por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Los abuelitos deberían ser... ¡Ese grupo es Urbanicus, chavala! ¡Órale! ¡Es el de Nancy! ¡Es el de Nancy! ¡Saludos a Nancy! ¡Y también compañera de trabajo! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, ya sé dónde es! ¡Todo esto! ¡Ay, qué verí! ¡Qué perra armada! ¡Sí, qué sé dónde se la habrá tomado! ¡Ay! ¡Esas son para el lunes! ¡Eh, eh, no las quemes esas! ¡Está bien cachetona! ¡Trae papera! ¡Esas son de su Instagram! ¡Sí, de mi Instagram! Ingrid-avilene. ¡Y es que el próximo lunes va a presentar su QR! ¡Oh! ¡Todos tenemos su QR! ¡Y fantasía simple! ¡Muy bien! ¡Ay, qué verí! ¡Moroco te quedaste visto, Moroco! No, sí, señor, se me está yendo un ojo ya para el córner. Ya no reaccionó, Moroco. Moroco, ella anda muy tieso. ¿Ha pensado sacar alguna página de OnlyFans? Me ha echado el ojo, Chana, pero... ¿Quién le ha echado el ojo? La página, pero no sé, no creo, no creo que me sienta preparada para eso. ¿Qué necesita para sentirse preparada? Pues no sé, me da como que... O sea, que no se atreve. Sí, no me atreve. Como que dice, ay, caray, ya es mostrar algo más a cambio de una lana y en dólares. Pues está muy tentador el asunto, yo creo, no sé, lo voy a pensar. Lo va a pensar. ¿Tú tienes lo divinita? No, amor, estoy pensando también me están tentando. Pero yo no necesito, yo tengo un restaurante. No tiene necesidad. Pero usted tampoco, usted trabaja, usted tiene un empleo. No, pero ella está hermosa, Chavis, baila. O sea, ya con el baile lo tiene todo. Es la vitamina que todos necesitan en su casita. ¿Por qué no bailan? No, pero ella está hermosa. Señor, te me gusta el rango y el primer día. Bienvenida a la tercera dinastía. Se he juntado a lo que el tolito de gasea. Para cumplir toda mi trasa fantasía. Que no se cree que usted me ha conquistado. Me tiene rondo, me tiene enamorado. Y el cinturito, ve, te invito. En un departamento de administración en una empresa, ¿es correcto? Sí. Y cuando de repente está usted así sentada, así como de godines, y de repente le pone música, pisa. ¿Y en la oficina? Así va vestida. No, señora, señor Chabana, yo voy más tapada. ¿Y qué le dice su jefe? Ay, quiero que venga como va al programa. Para vender más, yo creo. Así va súper y todo. ¿Y si le paga bien el señor Chapa? Pues ya necesito un aumento, ya. A ver, Gerardo, por favor, Gerardo. ¿Aumento de qué? Claro, ya va. Y aparte, sí, ya voy a vender más. Ya voy a vender más. ¿Cuántas operaciones se ha hecho? Ninguna. ¡Ninguna! Es simple, divinita, ella no se opera, ella es natural. Es natural. ¿Está el trotel? Sí, mire. Ay, no. A ver. Estas muchachas de hoy. Ay, espérate, ¿sabes? ¿Duele? Son naturales. Oiga, ¿y qué nos va a cantar el día de hoy? Se llama, qué bello, ahí disculpen, ahí en casita. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Májale la garganta por si se me va la voz. ¿Le duele la garganta? ¡Ay! ¡Ay, no! No es COVID, ya me hice la prueba. ¡Ay, el COVID! No pasa nada, hermana, no pasa nada. La trae re sequita nomás. Ya me hice la prueba. Perdón, perdón. ¿Qué le duele? La garganta. ¡Ay! ¡Ay! Traigo angina de pecho, señor. Señor, ay. ¡Ay, traigo angina de pecho! ¿Sí, lo trae bien inflamado? Nada, late la papa. Pelotero la bola. Sigue, sigue, sigue la bola. ¿Desde cuánto le duele la garganta? Desde hoy. ¡Ah! ¡Es show! ¡Es show! A todos nos exigen una prueba de PCR. Sí. ¿Por qué cree usted que no está Ernestina? ¡Ay, gracias a Dios! Porque salió pasiva. Digo, perdón. Salió positiva. Salió positiva. Y aparte, mi jefe es bien, ¿no? Especialito. Especial. Tengo que hacérmela todos los días. Todos los días. Chavis, tráigasela para este programa. Nos hace un pelotero a la boda. A ver si se quede. ¡Sí, Ingrid! ¡Pelotero a la bola! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya, Ingrid! Pelotero a la bola. Ingrid, es una base por bolas. ¿Usted guarda la dieta? ¿Va qué? Guarda la dieta. Más o menos. Más o menos. Si, por ejemplo, ahorita, sale del programa, se va aquí a un lugar cercano, donde venden hamburguesas. ¡Ay, qué rico! Y usted, agarra una hamburguesa con doble carne, aguacate, mayonesa, así que escurra, ketchup. ¡Qué rico! Y luego así, salchichita. Ya se me antojó. Con sus papitas, su refresco. Se la come toda. Pues, sí me la comería. ¡Ay, Ingrid, Ingrid! ¡Ay, sí me derramó la canción! No sé si toda, pero sí me la comería. En partes. ¿Y se la comería despacito? Oh, 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 así de... Sin respirar. Sin respirar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rico! De agua ya. Poquita de agua ya. Sí. Muy bien. Para que se me pase tantito. Aunque te duele la garganta, mana. Ay. Pues, el hambre es el hambre, mana. Te acabo. ¡Qué tiende! Ya con hambre todo. ¡Tele en vivo! ¡Tele en vivo! ¡Aquí está! ¡Qué bello! ¡Ingrid, Ingrid ya! ¡Y dale ritmo, dale! ¡Fluh! ¡Vamos! ¿Por qué me miras así? Mientras me disfruté. Recuerdo bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar. Ya no te mojes los labios Y me ensino tus manos Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor o después Y yo que te deseo morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me hablas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que siempre es cada vez que me voy Hey, 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 hey Una pausa y volvemos a el show El musical Así es Ya bien, vitamina Vamos y regresamos Este es el musical Canal 6, la tele en vivo En aficionados En aficionados siempre habrán cosas que te sorprenderán En aficionados suceden accidentes Aficionados Música, talento y diversión Domingos, 12 del mediodía Por Canal 6 Hey, familia Últimos días del remate total En super colchones Venga y aproveche todo su inventario En remate total Para recibir nueva mercancía Aproveche modelos seleccionados Con box gratis Y pague hasta 12 meses Sin intereses Con tarjetas participantes Además va a recibir usted Una bonificación del 10% O del 15% Con sus tarjetas de crédito De Banorte Aplican restricciones Venga ya Y aproveche sus mejores ofertas Colchón individual fantastic De la marca Restonic A solo 2,599 pesos Y el colchón individual Vendón de la marca Spring Air A solo 3,549 pesos No lo piense más Toda la mercancía más rebajada Que de costumbre de verdad Todo, absolutamente todo Con descuentos increíbles Que solo estarán Por unos días más Las mejores marcas del descanso Usted las va a encontrar En Super Colchones Visite una sucursal Contamos con todas las medidas De salud preventivas Para garantizar su seguridad Últimos días de remate total Vale la pena cambiar su colchón Hoy mismo Visítenos Estamos en Super Colchones El invierno puede resecar tu cuero cabelludo Por eso yo lo cuido con Head & Shoulders Hidratación aceite de coco Con hasta 6 veces más ingredientes hidratantes Que combate la resequedad Y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa El invierno lo reseca Head & Shoulders lo hidrata Han llegado a Madre Editorial Los juegos de mesa clásicos de Hasbro Gaming Colecciona los 12 entretenidos juegos Y pasa horas de diversión en familia Y con tus amigos Cada entrega incluye un fascículo Con acertijos, curiosidades y más Encuentra cada jueves una entrega diferente Con tu voceador Milenio Diario O adquiérelos en MadreEditorial.com Movimiento Ciudadano Te quieres hacer rico Manejando perico Vender anfetamina Te llevará a la ruina Comienza como un juego Vender a tus amigos Y cuando te das cuenta Hay muertos, hay heridos Escucha lo que te digo Pues es verdad El negocio de la droga Es algo que termina mal Escucha bien hermano Porque esto te hace daño El negocio de la droga Es algo que termina mal Esto siempre acaba mal Esto siempre acaba mal Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 En la Cámara de Diputados Aprobamos el presupuesto Para 2022 Se aumentó el apoyo Para las personas Con discapacidad Se fortalecerá Nuestro campo Y habrá más recursos Para becas Capacitaciones Y mejoramiento De las escuelas Así Las y los mexicanos Avanzamos parejo Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión Y la Diversidad Te quieres hacer rico Manejando perico Vender anfetamina Te llevará a la ruina Comienza como un juego Vender a tus amigos Y cuando te das cuenta Hay muertos Hay heridos Escucha lo que te digo Pues es verdad El negocio de la droga Es algo que termina mal Escucha bien hermano Porque esto te hace daño El negocio de la droga Es algo que termina mal Esto siempre acaba mal Esto siempre acaba mal Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Buenas noches Don Fema Nos acompaña El streamer y gamer Mi Rey TV A la derecha Arriba Ya le vi a la vi Ya le vi a la vi Ya le vi a la vi El novio está A un tirante Uy lo maté Viernes por la noche Por Canal 6 De regreso Con toda la energía Y todo el flow Apareció el musical Por Canal 6 La tele en vivo Con el señor Ernesto Chabalacugo Mueve tu pompi 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 Mueve tu pompi 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 Mueve tu pompi Mueve tu pompi 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 ¿Cómo se dice? ¡Ah! Sale por frente Se acompaña esta noche Un cantalento Que la está rompiendo En todos lados Aquí está Con nosotros Cometazo Mueve tu pompi Mueve tu pompi Mueve tu pompi ¿Por qué traes algo aquí en la orejita, bebé? ¿Qué te pasó? Andas en barrio Nada ¡Venga! De noche De día Tienes 23 años Tienes un hijo de 18 No, 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 no De 5 años Tengo 3 Tienes 3 hijos 3 hijos Tengo gemelos Yo también ¿En serio? Sí, pero no te lo puedo enseñar No, no Tres pequeños Uno es payasito ¡Tres pequeños! Uno es payasito Se llama Copetín Tiene 5 años Y dos gemelitos de 3 años Oye, seguidito Es que hay que aprovechar el tiempo, ¿no? ¡Claro! Hay que aprovechar el gel en el copete ¡No se te enojan! Oye, y cuéntame ¿Cómo? Supe que uno de tus hijos te ayuda en hacer parte de tu trabajo Exactamente Somos los Copetines Show en la Ciudad de México Muy bien Traemos un espectáculo Que en el cual, pues, él ya hace acrobacia Monociclo, Marabares Ya lo estás explotando Ya, hay que aprovechar Y en un año más Si Dios le presta vida Ya entran los gemelos al show Serían los Copetines Show Family O sea, todos completos Al mismo El circo completo Y me faltan tres El trapecista El acróbata Todo para Y la administradora ¿Cómo está? Pues... ¿Está tu esposa? Es su mamá Hablando de eso Ya no me dejan llegar a la Ciudad de México ¡Ah! ¡No! Ya no Su señora Señora Entienda Todo es show Si una chica le baila A Copetazo Es show Si se le sube a la mierda ¡Ah! 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 Que valga la pena el regaño Oiga A mí me dijo Que si me veía que me bailaban Dos chicas Ya no podía llegar a Ciudad de México ¡No le vayan a bailar! ¡No me vayan a bailar dos chicas! ¡No! Oiga Me están diciendo por el chícharo Que me dice Que mandó un mensaje Que si me bailan las tres chicas No puedo llegar a la Ciudad de México ¡No le vayan a bailar las tres! ¡No! ¡No! Oye, no Ya, ya, ya ¿Me bailan los gamers? ¿Y en qué consiste? ¡Yupi! ¡Yupi! ¿En qué consiste lo de tu show? ¿Verdad? ¿En qué consiste lo de tu show? De las acrobacias y eso Porque ahora que estás en Monterrey Y ahí me dices que Y hay gente que te quiere contratar Sí, de hecho El día de ayer me invitaron El Sugar Claro Aguas 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 No, pero fíjense algo bien serio A mí el Sugar me dijo Te voy a conseguir fechas Le vio la naricita Sí Y me dijo Vamos a tu cuarto Y yo le dije No, no, espérame tantito Me dijo Te voy a conseguir fechas Aquí en Monterrey Ajá Y te voy a regalar Un saco de lentejuelas No Rojo con negro No Con una esclava No Y un pantalón a cuadros Y un pantalón a cuadros Y yo le dije No Que no combina Que no combina eso Ajá Entonces pues siempre contentos aquí Con calcetas amarillas Con calcetas amarillas Ah, corta Zapato de charol Oye, ¿por qué los payasitos Usan los zapatos así Este, tan grandes y... Es que yo calzo grande Yo calzo grande Con esa bolita Agárralo, agárralo Agárralo Está muy cabezón eso Dicen que soy de cabeza grande De hecho, mira Yo creo que es porque tienes que ir con el... Con el podólogo, ¿no? Algo por el estilo Los callos ya Los callos ya me están lastimando realmente Ay, el dedo hinchado Oye, ¿cómo te ha ido una divigana? Muy bien, gracias a Dios De hecho, no se pierdan A divigana De lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Tenemos muchos, mucho A Divi Cash De verdad En la Ciudad de México Vamos a llevarnos Sudaderas, termos Algo muy padre Para llegar a dar mucho A Divi Cash Y te regresas esta... Este sábado Este fin de semana Hoy, hoy vuelo Hoy vuelo De hecho, ahorita acabando Ya luego, luego me voy para el... O sea, ya literal Ya el chofer está literal afuera Y vámonos Órale Entonces ya te vas para que Señora Recibalo en su casa Entienda que todo es show Y Ari, ¿cómo te trata? La productora de A Divi Gana ¿Quién? ¿Cómo te trata? Aarón Ari Ari Ah, ok, ok, ok Muy bien, la verdad Ari 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 Muy bien, la verdad Muy buena convivencia Muchos lo conocen como Aarón Pero nosotros lo conocemos como Ari Bebex Ari Bebex Quiero ser conductor principal Dice que tiene novia Para él Para distraer al enemigo No creo Pata, para ahí la imagen Ari Oli Oli Con razón me dijo Que hoy me fuera a despedir de él A la oficina Pues yo creo que quiero subir Se me cayó el micrón ¿Anda suelto porque la novia trae COVID? Ah, con razón Ah, guay La ha desatado La ha desatado Pero bueno, yo puedo suplantarla sin ningún problema Copetaxo Copetaxo ¿Quién te pintó este? ¿Quién te hizo ese personaje así? ¿Pintando? ¿Literal? Sí En mi primer maquillaje Utilicé el maquillaje de mi esposa O sea, literal ¿Y el vestido? Dice no, te la pesas Me había casado ¿Empezaste a trabajar de payasito? Sí, obviamente ella me apoyó desde un inicio O sea, yo era staff de payasos Literal Que les acomodaba las cosas Todo eso Y yo un día llegué a su casa de usted Y le digo Quiero ser payaso Se empezaron a reír Y pues dijeron Que va a ser payaso ¿No? Porque tengo un genio muy pesado Entonces ¿Cómo? Agarré el maquillaje ¿Quién es un genio? Sí, sí De verdad ¿Y qué deseos le has pedido a tu genio? Una lámpara Una lámpara No, y ahí fue que me empecé a hacer mi maquillaje Pero estamos hablando que yo no me sabía delinear Yo no me sabía hacer absolutamente nada Nada, nada, nada Entonces tomé cursos para poderme maquillar O sea, tomaste un curso para caer en esto De hecho Un curso Un curso Y una amiga Que es trans Ahí en Yo quiero mucho al barrio de Tepito Ahí en Ciudad de México Es transportista Es transportista Sí Ella me empezó a enseñar Me empezó a delinearme Y todo ese rollo ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué fe! Y le asignó una esquina Y las chapitas también te las puso También Esas son amigas Y la naricita Chiquitita también ¿Quién te la puso roja, bebé? Nomás la puntita Nomás la puntita Porque ya toda ya no Y los labios Rojos, mire Rojo pasión Rojo amor Rojo fuego ¡Ay, hermoso! No, no Fíjese que ayer Ayer me estuvieron atacando en redes sociales ¡Ay, no me digas! En serio No, nunca pasa Porque estaban diciendo Que el sugar Me andaba dando Son los vecinos de su casa, Chavi No, en serio Y yo quiero aclarar una cosa Que yo no discrimino Yo grabo contenido con quien sea Y realmente Todo el público Todo tipo de gente Yo los quiero Es tu público No es mi público Es mi familia ¡Ah! ¡Qué bonito! Muy bien, Topi Ya cuando no hayas Cómo salir de la bronca Todos son mis hermanos Todos son mis familia Son hermanos ¿Cómo se le van de comer, Chavis? ¿Cómo no les va a decir? Yo soy católico Tu papá se dedicaba En paz y descanso En paz y descanso En paz y descanso ¿Hace cuánto falleció tu papá? Hace un año y medio Reciente Y fue por COVID Fue por COVID Íbamos llegando De hecho de una gira Y se contagia primero él Después mi hermano Y automáticamente Se contagian Todos los de mi casa Yo me hago la prueba Fue cuando recién Empezó la pandemia Sí, claro En el 20 Realmente no había Como tal tratamiento No había absolutamente nada Mi papá se enferma Y lo primero que hago No teníamos como Una solvencia económica Bien porque iba Empezando la pandemia Yo tenía una moto La vendí luego Luego Para comprar en ese entonces Un oxígeno No se pudo Le contraté a una enfermera Y lo que Yo le compré así O apoyé su decisión De mi papá Que me dijo Que no quería visitar Un hospital Que no quería Que no quería visitar Un hospital ¿Y te dijo por qué? Porque tenía miedo A no salir Ok Cuando duró una semana Con el tratamiento Se empieza a empeorar Y el médico Que lo estaba atendiendo En casa Me dice Llévatelo A entubar Así fue directo Y me dijo Estás saturando 39 No A tu papá A tu papá le puede dar En cualquier momento Un paro respiratorio Y hasta aquí llegó Yo me acuerdo bien Esa noche Que lo llevé Y así cruelmente La doctora que me recibió Me dijo Despida de tu papá Porque ya no va a pasar La noche Porque ya no pasa la noche Mi papá se esforzó Y duró una semana Todavía entubado Y ya no salió Y ya no salió Y eso que él presentía Se cumplió Se cumplió No me lleves al hospital Y es que lamentablemente En aquel tiempo Desconocíamos muchísimo De este COVID Y todo aquel que ingresaba Sentía que ya no iba a salir Sobre todo en las condiciones En las que los hospitales En México Estaban Es un momento Bastante difícil Porque te hicimos recordar Este trágico instante Muy joven Supongo Era tu padre 52 años Él era mi manager De hecho Él es el que Cuando yo entré Ya en Viva La vi en Ciudad de México Él fue el que me llevó Al estudio Él fue el que me acompañó Con Pillo Él fue el que prácticamente Pues estaba Al pie de cañón Hacia mí Para quienes no saben Quien es Pillo Pillo es un señor Que se llevaba todo Oye ese muchacho ¿Cómo se hace? Se pillaba todo El Pillo Y luego terminó Siendo el intendente Y ahí se quedó Trabaja en intendencia Pero cada día Firmaba Sí Y era el manager Él es el que Hacía todas las contrataciones El que compraba todo Prácticamente yo solo llegaba A dar el espectáculo Y ya Yo iba a dejar el payaso Oye Y el miércoles En el programa De Adrián Marcelo Presenta Comentaste Que uno de tus hijos Trae un problema cardíaco Sí De hecho Ese es el motivo Por el cual Me urge llegar a casa Realmente Tengo De mis gemelitos Cuando ellos nacen Naciendo prematuros Uno de ellos Se queda internado Tres meses y medio En el hospital Allá en el hospital De La Raza Un hospital muy grande En el cual Pasa al área de UCIM De interapia intensiva Y lo entuban Tres veces En donde Él recibe Tres paros Cardiorrespiratorios En donde Estaba Haciendo una junta De consejo Del hospital Para que mi hijo Ya no sufriera Al momento de que Ya lo iban a desconectar Como tal Que habíamos firmado Aproximadamente A la hora Estábamos en la sala De espera Y nos llega Un doctor corriendo Salgan Salgan En ese momento Yo sentía Que ya O sea Que ya había fallecido Mi bebé Y vemos De 32 latidos Que tenía Empezó a subir A 67 Y empezaba a subir Y gracias a Dios Mi hijo se salvó Ahorita Ahorita Él Todo No lo puedo decir Que es un niño Como normal Porque Sufre convulsión Sufre Un problema Cardiópata Que se llama C y B Es un conducto arterioso En el cual Lo tienen que operar A corazón abierto Pero no lo puedo operar Porque Por el proceso Pesa 11 kilos Y tiene 3 años Entonces estamos hablando Que tenemos que Tenerlo en tratamiento Pero la angustia Aquí cuál es Que en cualquier momento El pequeño Se pone grave De hecho Toda la vez Todos los días Que estuve aquí En Monterrey Era de estar marcando Cómo está Todo bien Claro Prácticamente Créanme que yo Si me lo permite Les quiero dar el consejo A todas las mamitas A todos los toquitos Valoren a sus hijos Quiénalos Protégenlos Quedaría yo Porque mi hijo Fuera un niño Sano y fuerte Y pudiera traerlo Hasta conmigo En estos momentos Pero Pero Ha salido adelante Ha salido adelante A pesar del pronóstico Que tenían los médicos Dios Te ha permitido Tener a tu hijo Y esperar A que tenga Más edad Para hacerle la cirugía Supongo Exactamente No, estamos esperando Prácticamente Ya calculo Que en un mes Dos meses Él ya entre A quirófano A quirófano Y le resuelvan ese problema El problema aquí Que su Doctor Ajá Su cardiólogo El especialista El cardiólogo Da una esperanza De un 70% De que salga Y un 30% De que no salga Pero Después del pronóstico Exactamente Con el que Nació Y yo creo que Tener el 70% De probabilidad De que salgas Exitoso De la operación Yo espero Que pueda ser Muy exitosa La operación Sobre todo Porque Ya la medicina Está muy avanzada Ya no es La medicina De antes Ahora Acabo De leer No es el caso Ni nada Pero Acaban de Hacer una operación Y le acaban De poner El corazón De un cerdo A un ser humano Esta primera operación Que se hace Ha evolucionado Esto De una forma Tal Tanto que Fue modificado Genéticamente El corazón Para que Se fuera apto Para un humano Imagínense Ustedes Por eso Hablar de un 70% De posibilidades Es una Gran bendición Es una ganancia Y yo espero Que sea todo esto Resuelto Con el favor De Dios Y va a salir bien Los payasitos No siempre Todo es felicidad Tienen su vida Y sus problemas Bastante difíciles Como todos nosotros Como todos Pero siempre Demostrando una sonrisa Al público A todos ustedes Y que siga la diversión Porque estamos En el show El música El show debe continuar ¿Qué nos vas a cantar? La de 17 años ¡Vamos a inocencia! ¡Tú pedazos! ¡Venga! Y todos en palmitas Desde casa ¡Va! ¡Con flow! ¡Vaya! Dice Se acabó de conocer Una mujer Que aún es una niña Tú sabes Tiene los 17 aún Es jovencita Y ella Es mi novia Amigos, sabes Acabo de conocer Amigos, sabes Acabo de conocer Una mujer Que aún es una niña No sabes Tiene los 17 aún Es jovencita Y ella Es mi novia Amo su inocencia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores Soy su quinto novio Soy su quinto novio Su primer amor Es callada Tímida Inocente Tiene la mirada Agarra La, la, la La, 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 la Desde la temprana Venido Que nunca había Sentido una nación así En su vida Así En su vida Oye Y las palmas en el estudio Venga Venga en casita Cosadera Y su sonido, sonido Vamos a mandar un saludo Para el perro De parte del veterinario Venga Y también quiero mandar Un saludo para un amigo De parte de una amiga ¡Bravo! ¡Bravo! Oye Pero ¿Cómo dice? Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 19 años Soy su quinto novio Bájale También Él lleva un garrafón El agua No, no, no Es que Y la parte que más te quedó Que te salió con ganas Es callada Tímida Inocente Es callada Tímida Inocente Tiene la mirada Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na ¡Copetazo! ¡Gracias! ¡Séalo! En adivigana Una pausa Y volvemos a Es Show ¡El Musical! Así es la canción de Copetazo Nosotros vamos a una pausa Y regresamos Es Show El Musical ¡Gracias en el 6 ¡La Tena en Vivo! Este sábado en Desvelado Tocando en Vivo Los ganadores del Grammy El Plan Y en el seminario Valeria Wol El Sábado de la Noche Canal 6 ¿Sabías que ya es posible Tener una sonrisa blanca Y perfecta Al alcance de tu bolsillo? Esto es posible En Dental Smile Clinic Con nuestras carillas De resina de alta duración Con las que diseñamos Tu sonrisa Sin desgastar Sin dañar tus dientes Ya que es algo Totalmente estético Mejoramos imperfecciones Rellenamos espacios Eliminamos asimetrías Cambiamos por completo El color de tu diente Lo mejor de todo Es que no duele Y se realiza todo En una sola sesión Aprovecha el increíble precio Que tienen solo por unos días Y además Con opción a pagarlo A meses sin intereses No necesitas Tener tarjeta de crédito Para más información Márcanos O mándanos un WhatsApp 8123-4891-69 O visita las redes sociales Que aparecen en pantalla Cambia tu sonrisa Condenta de Smile Clinic Los expertos En diseñar sonrisas Deliciosos Esponjocitos Sorprendentes Nuevos snowballs Marinela Sorprenden tus sentidos Sé tu mejor versión Todos los días Sé la mejor mamá Sin importar la edad Sé tan única y apasionada Por lo que hagas En los momentos especiales Dilo con accesorios Sé tú Sé bella ¿Quién me iba a decir? Ahora en Oxxo Un increíble smartphone Amigo Kodak KD50 Por solo 1,499 pesos Lucmar Producciones presenta La obra más exitosa De los últimos años La Pastorella VIP Festejando su décimo aniversario Ernesto Chavana Fernando Lozano Globito Hugo Santos Chilinflas Recta Lluvia Carrillo Ana Ceci Akama Sochis Ninjarin Karen Dávila Kari Rodríguez Y muchas estrellas más Todos los viernes 8.30 de la noche Teatro Versalles Su buena noche joven ¿Qué le damos? Un refresquito Eso de la noche puede producir pérdida de líquidos Y si no se hidrata correctamente Podrá sentir cansancio, debilidad y hasta otros problemas Toma su suero Hidrata con 8 iones esenciales con los cuales va a recuperar sales y minerales perdidos Suerox Hidratación saludable ¿Qué se siente? Pruebe el nuevo suerox Aloe Vera Colichi Música, amor, familia y pasión Reviva los mejores momentos de esos artistas Que con su trabajo y talento Dejaron una huella imborrable en nuestras vidas Acompáñanos a recordar lo mejor de homenajes 2021 Sábado, 4 de la tarde Por Canal 6 ¿Escondiendo la tos? Vic tiene una mejor solución Su línea de jarabes recubre en la garganta Aliviando la tos a partir de 5 minutos Para cada tipo de tos, jarabes viene Buenas noches, Don Femad Nos acompaña El streamer y gamer Mi Rey TV A la derecha, arriba Ya le vi, ya le vi El novio está a un tirante Uy, lo maté Viernes por la noche Por Canal 6 Ya de regreso en el show El musical con todo el flow Y toda la diversión de la tele en vivo Por Canal 6 Adelante, señor Chavana Porque usted lo pidió Después de rogarle y rogarle y rogarle Cinco semanas seguidas Para que estuviera aquí Ay, hermosa Que se digna A estar con nosotros La reina del OnlyFans ¡Ya está aquí! ¡Kareli Ruiz! ¡Bienvenida a su majestad ¡Kareli Ruiz! ¡Bienvenida a su majestad! Si la mirada mataran Ya de regreso en el entierro ¿Qué es, Kareli? Esto, 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 esto. Buenas noches, Kareli. Buenas noches. Qué bonita, mamá. Gracias, igual que tú, mamá. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Siempre imitada, jamás igualada. Es una hermosa ella. Gracias. Oiga, Kareli, ¿cómo es su vida? ¿En qué aspecto? Desde que se levanta. Porque una mujer como usted, que rompe corazones, que es, no sé si, la culpable de que tengamos más albañiles en México. ¿Por el zarpear? Por el zarpeo. Por todas partes. ¿Cómo es su vida? Pues, entra a estudiar, nutrición. ¡Entra a estudiar! Que nos nutra, que nos nutra. Ella dio nada más una cara bonita. ¿Usted se levanta a qué hora? A las seis de la mañana. No paso a creer que usted, la reina de OnlyFans, que se puede quedar echadota hasta las once, se levanta a las seis de la mañana. Pues, entra a las siete a la escuela y salva a la una. ¡Oh, my God! ¡Ah! Pues, por eso... La que toca el timbre. De ahí me voy al gimnasio. ¡Ah! O sea, estudia usted... ¿Qué está estudiando, me dijo? Nutrición. Nutrición. ¿Y a quién quiere nutrir? A mí misma. Y a mis fans. A que consulten conmigo cuando ya tenga mi título. O sea, nutrición. Ya se descalcificaron todos. Y es una escuela billetuda, ¿eh? O sea, no es una escuela cualquiera. Es privada. Es una escuela privada. O sea, ¿cuánto le cuesta al semestre? Como ochenta. No, pagó veinte al mes. Veinte mil pesos al mes. ¿Qué? ¿Veinte al mes? ¡Al mes! Hágalen al año. Voy a poner una escuela yo de nutrición. Muy negocio. Imagínense la escuela así que diga, escuela el sabroso. Ajá. Y luego, la hamburguesa, ¿te la comes toda? ¡Qué sabroso está, señor Tavano! Como el eslogan. O sea que, si yo le pongo a usted... Una hamburguesa. Con carne así. Y luego... Le pone... ¿Le gusta la lechuga? Sí. ¿Tomate? No. Le quita el tomate. ¿Mayonesa? Sí. ¿Mucho? Mucho, sí. Bien embarrada. ¡Ay, qué rico! Y le pongo papas a la francesa. También. Un refresco. También, grande. Así grande. La hamburguesa así con pepí. Con bastante carne. Hamburguesa así. La chicha polaca. Se la come toda. Toda, completa. Y no dejo, no dejo nada. Oiga. Y entonces, se levanta a las seis de la mañana. Entra a las siete. Sale a las doce. Una. A la una. Sale a la una. Y luego se va a comer. Se va a comer y lo al gimnasio. Y luego se va al gimnasio. Sí. Es chica fit. Y su al... O sea, va al gimnasio y está una hora, dos horas. Dos horas. Dos horas. Cuatro, cinco. Y luego... ¿Qué come? Descansar. Ajá. Ver la tele. ¿Y a qué hora graba sus Only Fans? Ah, pues eso es en un minuto, dos minutos. No me tardo mucho. O sea, desde casa... La raza que lo ve tampoco. Y sigue teniendo sus mil, 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 mil en una página y ochocientos. Gracias a Dios, ya aumentaron. Eso. ¿Ya aumentaron? Ay. Me cerraron un Instagram de cuatrocientos mil seguidores. Siempre, siempre batallo con lo mismo, pero pues ya volví. Las envidias, ¿no? Sí. Y ya lo abrí hace como dos semanas y ya tengo cien mil seguidores. No batallo como que... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oye, ¿cómo le hace usted? Pues ya es mi nombre donde quiera. O sea, Karen y ¡pum! Nada más dicen Kareli y todo para arriba. Kareli, ¿no la han buscado de alguna revista para Caballero? No, pero sí, sí me gustaría. Y ahí sería Sin Censura. Sí, Sin Censura. Sin Censura. De hecho, quiero hacer cosplay. Me invitaron a un evento de cosplay. Ah, ¿quiere cantar con cosplay? No. Es como anime. Ah, sí, aquí también decimos anime, 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 anime. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Ah, ánime. Así como dibujos japoneses. Una caricatura. Algo así. ¿Y cómo sería eso? Pues es una convivencia que hacen así, chavas, se visten de... Apenas estoy investigando más del tema, pero... Pues sexys. Sexys, sexys. O sea, vestuario sexy, sí. Oiga, ¿tiene pareja? Sí. No. Ya tiene. Ándale. Tiene novio. Y no se encela el novio. No, pues respeta mi trabajo, respeta lo que hago. Es muy aparte de lo que soy a lo que soy. No es tóxico. Sí. Sí, pero hasta cierto punto, no, no es como que esto, no. Y nada más la anda checando. Es tatuador, me tatuó esto. ¿Qué le tatuó? Ay, qué buen drago. Y en la pierna. ¿Pero qué dice la pierna? Dice Vanessa. Es el nombre de mi hermana. Ah. O sea, se tatuó el nombre de su hermana. Sí, tengo una hermana menor. Bueno, tengo dos hermanas, pero ella es mi favorita. Ah. Se va a enojar la otra, ¿eh? No, también la quiero por igual, pero... Y es que usted las cuida, las dos, ¿no? Sí, tengo tres hermanos. Bueno, cuatro. O sea, usted ve por ellos. Y por tu papá también, por toda la familia. Lo saqué a trabajar a mis papás desde hace unos años. Eso, muy bien. No. O sea, papi, vente a la casa tú. Sí, se la pasan de quechados todo el día. ¡Ándale! ¿Y no le has comprado carros a sus papás? Sí, ya, ya tienen. Y casa también, gracias a Dios. ¡Bien! Vente a mi casa, pero este año me la compró. ¡Ándale! Es una hija responsable. Oye, ¿y el camión de Tom Gris? No, ya lo cambié. Ya trae otro, Chavis. ¿Ahora cuál trae? ¿Ahora cuál trae? Una Silverado. ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra! Yo dejé de usar trusas porque no podía cambiarlas. ¡Ay, chavis! ¡Yo quiero hacer mi onli, Chavis! ¡Onli, chavis! ¡Hacemos uno juntas! ¡Ay, juelas! Digo, lo del toro fue todo un boom. Ahí está, nos vamos a animar. ¿Por qué fue un boom lo del toro? Nos vamos a mitades, nos vamos a mitades. Oye, ¿y cuánto paga el suscriptor para meterse a su página? Eh, 16 dólares. 16 dólares mensuales. Sí, mensuales. Y en uno ya tiene mil qué? Como mil quinientos. No, sí, deja, Chavis. Te me hace que le voy a asistir. Señores, yo quise abrir un OnlyFans, pero pensaron que vendía carnitas. Foto de los pies. ¿Y cuál ha sido la imagen que más le ha vendido? No, pues no sé, muchas. Todas, todas me vendían. ¿Y en TikTok sí se está usted metiendo? Fuertes, sí, también. Ya voy a llegar a dos millones en TikTok. ¿Dos millones en TikTok? O sea, hay mucho enfermo. Pues tengo muchas mujeres también, ¿no? ¡No! No todo es hombre. Yo la sigo, Chavis. Yo también, Chavis. La admiro mucho. Yo la admiro. Por el power. Ahí estoy bien. Cargada. La hermosa. Y la que soporte. Pero, ¿cuáles son sus medidas? Ay, no sé, es que subí de peso, subí cinco kilos. Y ya ni sé ni cuál se me da. Ay, se ve muy bien. Subió cinco kilos. ¿No habrá cargado una bolsa? Comí de todo. ¿Una bolsa de desmandado? Salud una R. Comí de todo y pues sí me dio rebote, yo digo. Pero pues sí, se va a volver a cuidar. Ya va a ser nutrióloga. Ah, sí, ya. ¿Y ya sabe preparar algo o no? No, apenas voy entrando entre el lunes. Ah, no. Sí, tengo poquito. Bueno, pues mis felicitaciones. Gracias, gracias. Porque es una chica emprendedora que ha sabido usar sus recursos para ayudar a la familia. Claro. Principalmente a la familia que le gusta. Eso, ustedes, es de casa. Sí, de hecho ni salgo, tengo como tres meses sin ir a un antro. Si me invitan, yo ojalá. Ah, bueno. No, pues es que así ha de ser el tóxico el novio. ¿A tú que vas al antro y hace cuánto lo conoce? Hace como cuatro meses. Y ya la trae toda pintorrafiada. Pues lo voy a aprovechar. Tatuajes gratis. Digo, los puedo pagar, pero pues si son gratis, mucho mejor. ¿Y a poco piensa tatuarse ya todo el cuerpo? Los brazos. ¿Todo el brazo? El cuerpo no, las piernas no. O sea, ya está ahí. Sí, nada más los brazos, tal vez. ¿Qué faltan? Los brazos. Y ya. Y ya. ¿Acá atrás de la oreja no se ha puesto nada? Sí, no. Ah, sí. A ver, ¿pueden mostrarlo? Vean, lo que se trae acá. Ya la tatuó y el novio canceló sus cristianos, la OnlyFans. Es que yo tenía otro tatuador antes de conocerlo. Y pues ya ando con él y obviamente se pone celoso si voy con otro. Claro, es que además le sale de grapa. Ándale eso. ¿Para qué se gasta una ranilla? Digo, que puede pagarlo, ¿verdad? Y se compró una Silverado. Sí. ¿Y la otra qué marca era? Era una Ram, pero no sé qué año. Pero era nuevecita, tenía clima. Sí. Ay, Chavi. Oiga, ¿y le bajaba el vidrio así con una perilla? No, no, automático. De hecho ya la quiero vender también. Es que me aburro de volar de los carros. Pero quiero comprarme mi casa primero. Ah, sí. Es lo importante porque pues en carro no voy a vivir. ¿Y por dónde quiere vivir? No sé, San Pedro, Santiago. Oh. Ay, humildemente. Oiga, ¿y ningún futbolista le ha escrito, le ha mandado mensajitos? Pues sí, de todo, artistas, futbolistas, de todo. Artistas. Ay, ¿cómo qué artistas le han mandado mensajitos? Sin comentarios. Chavis. Ya tuve un problema hace mucho tiempo por eso, porque quemé a alguien, un artista y me quitaron mis redes sociales. Con un reguetonero, ¿no? Sí. Ya tú sabes. Pero mejor así lo dejamos. Sí, es que saludos a Kevin. Un amigo, un amigo. ¿Todavía está en producción? Sí, no, ya no está. Oiga, ¿y qué nos va a cantar? La de carcacha. Digo, no sé cantar, pero pues voy a hacer. Es lo que menos importa. No, hombre, tú dale. Tú báilale, hermana. Tú dale, Carely. Así como sea. ¡Que baile! ¡Carely! ¡Reby! La gente se pregunta porque saben quién es. Un carro viejo que viene pintando con llantas de triciclo y el motor al revés. En la esquina yo esperando, como siempre es su novia fiel, mis amigas se están burlando, murmurándose ante él. Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar, carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. ¿Cómo digo si no meốn? ¿Se ve? ¿Se ve, la gente se está burlando con llantas de triciclo y el motor al revés? ¿iste su novia? ¡Vas a dejar unmeno! ¡Ah! ¡Aww! ¡Oh! Cargacha, pos a pasito, no dejes de tambalear Cargacha, pos a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, pos a poquito, no dejes de tambalear Cargacha, pos a poquito, no nos vayan a dejar ¡Bravo! Mucho éxito Muchas gracias Todavía más del que ya tiene Gracias, gracias ¡Bravo, Kareli! ¡Ya está veranas en los estudios! ¡Una pausa! Y ya viene el chef con la receta musical ¡Ya está aquí Vicky! ¡Vicky, Vicky, Vicky! ¡Vicky, Vicky, Vicky! ¡Espino! ¡Haciendo se vaya! ¡Que viene la receta de Chaval Musical! ¡La tele en vivo! ¡Quédate en el 6! ¡Confío! ¡Venga! En aficionados Siempre habrán cosas que te sorprenderán ¡La quieren besar! En aficionados Suceden accidentes Aficionados Música Talento y diversión Domingos 12 del mediodía Por Canal 6 Es momento de que vayas y conozcas La segunda tienda de Sodimac Home Center En Santa Catarina Vas a encontrar más de 25 mil productos Desde ladrillos, cemento, perfiles, varilla, pintura Hasta muebles, electrogar, pisos, baños, cocina, jardín Decoración, en fin Todo para construir Para remodelar Para decorar tu hogar En más de 12 mil metros cuadrados de tienda Al precio más bajo ¡Garantizado! Ahorra tiempo entrando con tu camioneta Para encontrar y cargar lo que necesites Sin pagar de más Ofrecemos servicios de corte de perfiles y madera Renta y venta de herramientas Así que ya sabes No esperes más Para ir y conocer nuestras increíbles tiendas Porque en Monterrey Nos gusta lo bien hecho al doble Te esperamos en Santa Catarina Atrás de H.E.B. La Fama Y también recuerda que estamos en sendero al lado de H.E.B. Sodimac Home Center Todo para tu hogar En un solo lugar Esto es Telediario al Minuto El alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Resultó positivo a COVID-19 Mientras que 206 funcionarios municipales También están convalescientes por el virus En la segunda ocasión Que el edil está contagiado La primera fue antes de tomar posesión del cargo En el 2021 Pero en ambas ocasiones Se ha reportado estable Afortunadamente En las últimas 24 horas Se reportaron 44.293 nuevos contagios En México Es la cifra más alta Desde el inicio de la pandemia Con esto ya suman 4.302.069 casos Acumulados en toda la República Mexicana De acuerdo con el comunicado técnico De la Secretaría de Salud Además se registraron 301.107 muertes Por coronavirus Se reportan 322.346 personas Que presentan Síntomas de la enfermedad En los últimos 14 días Y que están en capacidad De contagiar Esta cifra también Se ubica como el registro Más elevado Desde marzo Del 2020 Pronóstico del tiempo Con Jessica Que gusto saludarlos A través de este apunte Meteorológico Buenas noches Para mañana sábado Lo más destacable Es la llegada De un nuevo sistema frontal Es seco Solamente estará aportando Un descenso en la temperatura La temperatura inicial Será de 12 grados Ambiente moderadamente frío La máxima Conservándose fresca En los 19 Para concluir Con 10 grados La tendencia Es el cielo Parcialmente soleado El tiempo Muy seco Y además Que el viento fuerte Estará jugando Un papel Sumamente importante Es el reporte Meteorológico Que sigan pasando Una excelente noche Siga en Canal 6 Mi nombre es Luis Carlos Ortiz Buenas noches Y feliz fin de semana Sabor, sabor, sabor De qué manera olvidarte Si en todas partes Estás tú Si sal, la pina Eres tú Si en cada platillo Estás tú La pina Es la sal Que conviene ¡La pina! A veces solo necesitas Escuchar las palabras Correctas en el momento Adecuado Descubre el nuevo libro Del reconocido Conferencista internacional Jorge Lozano H Así dile Encuentra la dosis Perfecta de buen humor Reflexión Ironía y sarcasmo Con su exclusiva Colección de frases Para las decisiones Del día a día Ya a la venta En madreditorial.com Y librerías de prestigio Mister Pizza Es otra onda El invierno puede resecar Tu cuero cabelludo Por eso yo lo cuido Con Head & Shoulders Hidratación Aceite de Coco Con hasta 6 veces Más ingredientes hidratantes Que combate la resequedad Y deja tu cabello Hasta 100% libre de caspa El invierno lo reseca Head & Shoulders Lo hidrata En Maggi Consomate Nos tomamos el tomate En serio Cada cubito Tiene una gran selección De ingredientes Y más tomate Para que tus platillos Tengan el color Y sabor natural Del tomate En serio Solo con Maggi Consomate Tus platillos Tienen más tomate Consomate El rey del tomate Buenas noches Don Femad Nos acompaña El streamer Y gamer Mi Rey TV A la derecha Arriba Le dije Le vi Le vi Que el novio El novio está A un tirante Uy lo maté Viernes por la noche Por Canal 6 Y ahora la gustadísima sección La receta musical Viernes por la noche Hay que celebrar Big Espino Big espino Big 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 ¿Cómo estás Big? Muy bien señor Chavana ¿Cómo está usted? Excelente Cuéntanos ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? ¿Cómo nos vas a sorprender? El día de hoy Les traigo un deep Malón Señor Chavana Así nada más, así nada más. Vamos a los ingredientes, big, 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 big. Vamos a utilizar una barra de queso crema, una lata de jalapeños en escabeche, una lata de champiñones en escabeche y una lata de atún y unas papitas de jalapeño para acompañar. ¿Qué significa en escabeche? En escabeche es que le ponen vinagre y se hace una conserva, señor Chaban. Entonces hace un escabeche y ya con ese, es el juguito que trae ahí la lata. O sea que si yo llego a faltar, me meten en vinagre y ahí me conservan. ¿Y se conserva en escabeche? Chaban en escabeche. ¿Escabechavis? No, señor Chaban. Y ahora una licuadora, ¿por qué una licuadora? ¿Qué vas a hacer con una licuadora? Vamos a licuar justamente todos los ingredientes, señora Chaban. No paso a creer, vas a licuar todo. Todo, vamos a empezar primero con el queso crema, el queso crema ya está en temperatura ambiente, señor Chaban. Yo lo saqué un ratito antes del... Ya está guadito. No en el ambiente. Y lo ponemos así para abajo. Y va una lata de jalapeños con todo y el juguito, ¿ok? El vinagre. ¿Al gusto o mediana, pequeña? ¿También con la canaria? Sí, exacto. Es que es bien importante todos los ingredientes porque eso es lo que hace que le dé textura. ¿Y eso qué era? Esto eran los champiñones en escabeche, señor Chaban. Ah, o sea, también champiñones en escabeche. Es la primera vez que sé que son champiñones en escabeche. Yo también, es la primera vez que los pruebo, señor Chaban. No. Bueno, la segunda porque ya lo había hecho. Y una lata de atún con todo y el agua, ¿sí? Lo va para adentro. Debe ser con agua. Con agua. No en aceite. Pues si lo ponen con aceite va a ser diferente. Ahí me dicen cómo les queda. Bueno, pues mejor con agua. Y mezclamos. Y en lo que esto queda, vamos preparando un platito con un poquito de papitas, un poquito de panecito tostado. Y ese ya es el dip. Este ya está listo, señor Chabón. Y lo vas a vaciar en ese recipiente transparente y has puesto botana especial para el fin de semana. Un poquito de verde para que le dé. Qué rico. Ahorita para ver el programa. Sacate, mira. Por favor, Chabón. Déjenme probar. Si me permiten, voy a agarrar esta papita. Depende de su reacción lo probamos los demás. Y la voy a introducir para que quede muy bien impregnado este dip. Y ahí va. Ahí va. A ver, si ahora sí le voy a chavis. No me puedo. A ver, Chavis. Una tina, por favor. Una cubeta. Señor Chabón. Benedicto. Señor, se le está comiendo bien rico, señor. Se antoja. A ver. Déjenme su retroalimentación. El que tiene, o sea, como le pusiste el vinagre y el jalapeño, ese picor hace que se pierdan los demás ingredientes y te deje una sensación deliciosa en tu paladar. Tanto así que voy a hacer una segunda prueba. Segunda opinión. Ahora, ¿qué le gustó? Ahora, ¿qué le gustó? Segunda opinión. ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? Bien. Prueba superada. A ver. Qué buena recomendación. Te voy a meter la mano por aquí. Esto. Es una muy buena botana. Muy buena. No la aventamos en menos de tres minutos y queda muy, muy bien. Son elementos bastante económicos. En el dip te gastas, yo creo que unos 25 pesos, las papitas es lo caro, pero si compras de la barata, pues mira, tostada de 50 centavos. O sea, ¿en total te gastaste? 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 Ya con las papitas y el panecito me gasté 200 pesos. ¿Y por qué me pidieron 5 mil? ¿Los honorarios? Es que fue una pesca de latuna apenas, señores. Sí, señor Chavana, el atún es traído desde Alaska. Eh, Chilo, me pediste si te gastaste para las recetas, te gastaron 200 pesos. Ya estoy pidiendo ya mi café, señor Chavana. Ya me dieron mi pastelazo, ya me dieron mi pierrotazo Conan Big. Entonces creo que ya soy parte de Multimedios. Hombre, Chilo, me bajan más nada que mi señora. Atraviesa, ¿te traído? Es muy, muy buena opción. Igual si no les gusta tanto el champiñón o el atún, pueden hacerlo solamente con el queso crema y los jalapeños y también quedan muy, muy bien. Esta receta que la enseñó Sergio. No. Sergio Deep. No, esta receta de hecho me la enseñó mi gran amigo Cacho Cantú, comediante, y él una vez esta receta la hicimos ahí en su casa, en una carnitaza. Saludos a Cacho. Saludos a Cachito Cantú. Está riquísimo. Chipotle le podemos echar. También cambiaría un poquito el sabor, pero quedaría bastante bien, de hecho muy... Cereal. ¿Te gusta la cocina, verdad? Para ti. Granola. No, hombre, te felicito. Muchas gracias, señor Chavana. Vamos a ver los ingredientes para que la gente los anote. Hicieron cuenta que en un minuto lo hacen. Una barra de queso crema, una lata de jalapeños en escabeche, una lata también pequeña de champiñones en escabeche, una lata de atún y las papitas, yo recomiendo las de jalapeño, pero le pueden poner las que ustedes quieran. Pues te felicito, está riquísimo. Muchas gracias, señor Chavana. Este Deep Mamalo. Una pausa y volvemos a el show. Gracias. Hasta luego. Así que tomen nota para que no lo hagas. Hay que celebrar con un... Este sábado en Desvelado, tocando en vivo, los ganadores del Grammy. El plan de soñar. Y en el seminario, Valeria Wolfe. Los buenos días nunca pasan de moda. Ven a Bolerama y pásala con ganas, porque siempre hay una razón para celebrar. Ven con quien tú quieras y disfruta de toda la diversión que Bolerama tiene para ti. Haz las mejores chuzas, disfruta de la mejor comida y todo en un solo lugar. Conoce nuestras sucursales. Estamos en Paseo Tech 2, La Fe y Juárez. Síguenos en nuestras redes sociales o pide informes en el correo ventas arroba bolerama punto com. Ven a Bolerama y pásala con ganas. Que remate es todo, que remate es todo. ¿Quién, yo? Sí, que remate es todo. Últimos días de remate total de inventario. Colchón individual. Vendo marca Springer a solo 3,549 pesos. Últimos días, solo en Super Colchones. Sale, sale todo. En Magi Consomate nos tomamos el tomate en serio. Cada cubito tiene una gran selección de ingredientes y más tomate. Para que tus platillos tengan el color y sabor natural del tomate. En serio. Solo con Magi Consomate tus platillos tienen más tomate. Consomate, el rey del tomate. Han llegado a Madre Editorial los juegos de mesa clásicos de Hasbro Gaming. Colecciona los 12 entretenidos juegos y pasa horas de diversión en familia y con tus amigos. Cada entrega incluye un fascículo con acertijos, curiosidades y más. Encuentra cada jueves una entrega diferente con tu voceador Milenio Diario o adquiérelos en MadreEditorial.com ¿Sabías que con Didi puedes pedir un viaje desde 27 pesos? ¿Y es rápido? Ya está afuera. Y por si acaso, todos los viajes son monitoreados por satélite. ¿En serio? Sí, desde 27 pesos. ¡Wow! Didi, simplifica tu día. Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Siempre hay una razón para llenar tus momentos especiales con sabores únicos como los que vas a encontrar en el restaurante Mercado La Fe. Visítanos en compañía de tu familia, de tus amigos y saborea tus mejores momentos con gastronomía 100% mexicana. El mejor ambiente y la mejor vista desde nuestra terraza en el último piso del paseo La Fe. Ven a restaurante Mercado La Fe. Ven a restaurante Mercado La Fe con sabor a México. Abrimos todos los días desde las 11 de la mañana. Informes y reservaciones al correo ventas arroba mercadolafe.com. ¡Los esperamos! Buenas noches, Don Femad. Nos acompaña el streamer y gamer, Mi Rey TV. A la derecha, arriba. Ya le vi a la vi. El novio está a un tirante. ¡Uy, lo maté! Viernes por la noche, por Canal 6. Así es, de regreso en este Oval Musical en este viernes impresionante. La tele en vivo por Canal 6. Y con todo el flow. ¡Adelante, señor Cámara! Oigan, qué bonito es lo bonito cuando te avientas un dip riquicisísimo. Antes de cerrar el programa, vale la pena. ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! Y gracias por seguir mandando sus comentarios con el hashtag la tele en vivo. Arroba Multimedios TV, arroba Ernesto Chabana. Y también por seguirnos en nuestra cuenta verificada, arroba es show en Instagram. ¡Nuestro último invitado en el segmento Quiero Ser Artista! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! Así es, le damos la bienvenida a un nuevo talento y quiero ser artista! Es que me gusta todo de ti De tu estufa, de cuándo he sido Es que me gusta todo de ti ¡Jesús Moreno! Un placer, un placer estar aquí El gusto es nuestro, Jesús ¿De dónde vienes? Cuéntame, ¿qué la tienes? De Monterrey, Nuevo León ¿Originario de la ciudad de Monterrey? Correcto ¿Cuántos años? 21 ¿Te gusta la música? Así es ¿Te gusta el rap? ¿Te gusta el flow? Claro que sí ¿Te gusta? ¿Qué más te gusta? Todo ¿Te gusta el huevo? No, 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 eso no ¿No te gusta el huevo con chorizo? ¿Cómo que no? ¿Te gusta rapear? ¿Te gusta rapear? Voy a cantar una rolita ¿Tú compones? Sí, yo compongo todas mis rolas ¿Cuántas rolas tienes? Uy, yo creo que es fácil más de 100 ¡Ah, caray! Ya, tengo mucho rato ¿Escribiendo? Sí ¿E improvisas también? De red para irle jugamos a improvisar Pero me gusta más como que rapear Pero me gusta más como que rapear ¿Qué tal? Yeah, yeah, yeah Una improvisión para el sabroso Oh, yeah, yeah Estamos en la televisión Tengo todo el flow Ey, pa' que le pongas carnal Sabes que yo no rapeo muy mal Y es que yo lo hago genial Con todas las guapas Ey, saquen todas las copas Ey, pa' que muevan las compas Ey, y la repeo el chabana Un pa' carnal Rapeamos de la noche a la mañana De lunes a jueves Para que te pongas en viernes A beber Y a bailar Y a cantar Wow, 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 wow Pero pues artísticamente Yesus Yesus Así nada más, Yesus Facilón Oye, ¿y tu familia qué te dice Cuando le has invertido tanto tiempo Escribir más de 100 canciones? Pues el apoyo siempre ha estado Gracias a Dios Yo creo que eso es lo chido Nunca me han como aguitado Y siempre han estado ahí Entonces, está con madre ¿Lo estás compartiendo con el estudio? Sí, no, ahorita estoy lleno Totalmente en la música A tu carrera musical Sí, estoy enfocado Y pues gracias a Dios Me están saliendo oportunidades chidas Y pues yo creo que Entre más me salen oportunidades Más como que les sigo Y la canción que el día de hoy Nos vas a interpretar Es tuya Así es ¿Y se llama? Se llama Instagram 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 ¿Tienes redes sociales supongo? Yes, yes ¿Cuál es eso? La que utilizo más es Instagram Igual se llama Yesus Moreno Igual Yesus Moreno MX Todo en mayúscula Y YouTube donde subo todos los videos Yesus Moreno MX también ¿Tienes tu canal también de YouTube? Yes, así es Perfecto Bueno, pues ¿qué te parece Si te escuchamos Yesus? Yeah, yeah Ahí está Yesus Moreno MX Para que lo sigas en tu Instagram Yes Y aquí lo escuchamos Wow Mándame tu ubicación Caile paleto de noche de grabación Dice que conmigo la pasa muy bien Que sus amigas son muy basic Que eres un tipo muy classic Todo el tiempo me ve fantastic Todo el tiempo me ve Fúmale, fúmale, fúmale Con todo el tiempo de grabación Ella me presume Todo me comparte Aprecio mi arte Yo quiero fumarte Yo quiero pintarte Yo quiero rapearte Ando con mi clan Sacando el plan La más guapa del Instagram La tengo yo La tengo yo No le importa Si me veo fuckboy Buen trip de tu parte Tú olvidaste de ti Y le gustan los rappers La nena es de casa Sabe que conmigo Todo es diferente Ella sabe que trata Los fines se graban Se viaja tal vez Los fines se graban Y se viaja tal vez Mándame tu ubicación Y ya sé qué plan Mándame tu ubicación Mándame tu ubicación Y ya sé qué plan Le gusta mi trip Mándame tu ubicación Y ya sé qué plan Le gusta mi trip Tengo la más guapa del Instagram Tengo la más guapa del Instagram Tengo la más guapa del Instagram Mándame tu ubicación Mándame tu ubicación Y ya sé qué plan Le gusta mi trip Tengo la más guapa del Instagram Tengo la más guapa del Instagram Ey, gracias Desde Monterrey, Nuevo León Muchas gracias por la invitación Gracias, Jesús Jesús Moreno Lo que más me cuadró Y me acordé Se pega eso Muy bien, muy bien, muy bien, Jesús Es parte del arte De la música Es correcto ¿Qué creen? ¿Qué? Esto fue Quiero ser artista ¿Qué creen? Ya se acabó el programa Muchas gracias por acompañarnos en el show, el musical Los dejamos recordando Que todo lo que hagas Hablo con Dios ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tíbalo, tíbalo! ¡Totá, tíbalo, 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 tíbalo! ¡Tíbalo, tíbalo, 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 tíbalo! ¡Tíbalo, tíbalo, 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 tí ¡Confío! ¡Banda! Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los murrieros Llega con este ritmo, ritmo de burka muy popular Y que hace muchos años la bautizamos tuta tuta ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dice! ¡Sí! En el tuta tuta ¡Tutá, tutá, tutá, tutá!